¿Qué pasa si ella se sentía mal con lo que estaba pasando? ¿10 minutos? Más o menos, sí, aproximadamente. Yo desesperado en ese momento. Yo corría detrás de ella y yo le decía a los hermanos, por favor, no la maté. Y le decía yo, por el amor de Dios, no la maté. ¿Qué le decía a él? Yo le decía, te voy a matar, maldita. Si vos no soy mía, vos no vas a ser para nadie. Te voy a matar, le decía. Y le decía a mí, no te me acerque, no te me acerque, porque la mató malata, no te me acerque. Y yo, en mi desespero, yo le decía, yo le decía, pero no la maté. Porque la maté, si me había hablado. Pero no la maté. Si vos no me querías ni voy a venir a la maté. No la maté. No la maté, mira, vos te criamos, que es la arquitectura, yo te pasamos por ella. Y ella presenciando todo eso. Le decía, no la maté. Y en ese momento, le decía, si vos no soy mía, no lo más. Y yo veo que él le empieza a caer. A cortar la barrilla con el desaito ese. Y cuando yo veo que él le empieza a ir a mi desespero, yo salgo corriendo y le doy una pata en la cabeza. Y yo veo ahí que él cae. Entonces, cuando él cae, que empezamos ahí a fusillar, él viene y agarra un blote, me lo pega en la cabeza, en la cara. No me imagino que se pone conmigo, yo tengo aquí en la cabeza. Y él viene y a mí me pega. Entonces, cuando él viene y se paga, él me pone aquí. Me agarraron aquí, creo que dos puntos que tengo, me pega en la cabeza. Él viene a mí y me corta aquí en la cabeza. Y yo me voy echando para atrás como puede y ella se pinta a defender. Acá él la voy a pegar también para defender. Entonces, yo cuando me logró parar, yo le no me hizo ir a él, porque él estaba armado, con arma blanca. Yo no tenía nada. Y yo lo que le digo a ella, corre, corre, corre. Y ella sale corriendo. Y como ve que yo le estaba oyendo, él viene y se le pega detrás de él. ¿Qué decía en ese momento? Ella en ese momento estaba desesperada. Normalmente, yo puse un poco la cosita de acuerdo, yo estaba desesperada en ese momento. Y él le empieza a ir a cuchillar en ese momento, le empieza a salir, le empieza a dar, le empieza a dar, le empieza a cortar, le empieza a cortar y le empieza a desangrar. Y yo en mi desespera, yo salgo corriendo, o sea, detrás de él, le vuelvo a dar otra pata en la cabeza. Ya en ese momento, y yo... Y entonces, cuando él cae, viene y se separa. Pero bueno, no sabía qué hacer, yo me sentía sin fuerza, de lo que habíamos luchado, actualmente en defensa propia. ¿Y tú lograste que se despliega? Sí, ya te voy a contar esto. Se fue un poco mal. Después, se me viene detrás, y se me desespera. Entonces, yo en mi desespera, yo trato, yo le corro, a un costado de la patita, yo vengo y yo corro, desde la casa. Entonces, yo le doy como la vuelta a él. Entonces, yo corriendo para atrás, yo corro y le doy la vuelta. Entonces, yo le doy la vuelta a él. Entonces, yo le doy la vuelta a él. Yo sentía que ya no podía armar. Entonces, yo analizo la consistencia supercalente. Ya no puedo dar más por ti. O sea, perdóname. Esa es la consistencia de sanamiento. Yo voy a tratar de ponerla a ver si salgo mi vida, y después veo qué hago después. ¿Qué me sale? Es una cosa que pese el próximo segundo. ¡Gracias!